El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Emergencia ébola. Más de mil infectados reporta la Organización Mundial de la Salud. La epidemia de ébola que afecta a cuatro países de África Occidental se encuentra, déjenme decirles, en un punto crítico. Con al menos de mil cuatrocientas cuarenta personas contagiadas desde el pasado mes de diciembre. En solamente dos días, dos, la Organización Mundial de la Salud registró cincuenta y ocho muertes más causadas por el virus ébola, subiendo el número total de fallecidos por la enfermedad a ochocientos ochenta y siete. Esta cifra, mis queridos amigos y amigas, es una cifra sin precedentes. El presidente Barack Obama recibe hoy en Washington a cincuenta dirigentes africanos y varios empresarios en una cumbre para forjar lazos económicos entre Estados Unidos y África. Anuncia el envío al continente negro, África Occidental, de una cincuentena de expertos. Mientras yo le digo esto, el ébola. ¿Hay esperanza de vacuna? ¿Sí o no? Bueno, pues el doctor Anthony Fauci, él es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, considera que sí, que sí hay esperanzas de que se disponga de una vacuna para el ébola para julio próximo, es decir, en un año. Funcionario de mayor rango en la lucha contra las enfermedades infecciosas, dijo que esa vacuna preventiva ha sido puesta a prueba en monos de manera exitosa, por lo que podríamos estar cerca, 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 cerca de una vacuna contra el ébola, porque le informo, para el ébola no hay nada, no existe nada, ni vacuna, ni curación contra este terrible mal. Bueno, de África Occidental me voy hasta la Franja de Gaza, ahí cerca de Egipto. Esto es el parte de guerra, sobre el terreno. Israel anunció este lunes que reanudaba sus ataques en Gaza tras una tregua humanitaria de siete horas, en la que ambas partes se acusan de haber violado. Funcionarios palestinos reportaron que, según ellos, un ataque cerca de una planta de desalinización en Rafah, mató a tres personas, entre ellas un niño de 12 años y su hermanita de cinco. En otro ataque, los israelíes mataron a Daniel Mansour, un comandante de la yihad islámica, según reportó el grupo. Mientras tanto, en el mundo, las reacciones hoy en Francia, el canciller francés instó a la comunidad internacional a imponer una solución a Israel y Hamas, argumentando que los dos bandos han demostrado que son incapaces de negociar. Es una declaración, pues, inusualmente severa. El canciller Laurent Fabius dijo el lunes, este lunes, que el derecho de Israel a la seguridad no justifica la matanza de niños y la masacre de civiles. Esta es una declaración, ya le digo, inusualmente severa, porque Francia es estrecho aliado de Israel, por lo que llamó la atención, sin duda, esta declaración, y yo, evidentemente, aquí se la ponemos sobre la mesa. Bien, nos vamos hasta la India, en donde desaparecen más de 600 pescadores. India anunció que perdió comunicación con 40 pequeños botes de pesca, con 640 pescadores a bordo en total, tras una fuerte tormenta noche. Los navíos salieron a la bahía de Bengala para actividades de pesca normales, por algunos días, ¿no? Pero, pues, nunca regresaron. Los guardacostas están alistando ya un buque y un avión de rescate después de recibir un llamado de emergencia de la Asociación de Pescadores. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arroba ciroedim, y, por supuesto, mantente informado. Blureport amplia. Blureport, el mundo desde México.